Tres Tres Pero no comparte en Buenos Aires Yeah, 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 yeah No comparte en Buenos Aires F*** F*** Que fiesta Noche de abrazos Noche de alegrías Noche incierta de encuentros Hasta me han dado un libreto Muchas gracias Queridos amigos En el que empiezo diciendo Que no soy Mexi Ortiz Berea Algo que quedo claro de inmediato, no? Ojalá fuera Mexi Y fuera capaz de promover esta maravilla En este tiempo En el que tanto estamos necesitando Del abrazo, del encuentro Las tertulias de Mexi Han tenido El enorme mérito La gran influencia De hacernos mejores Porque cada vez que nos abrazamos Sin saber Con quién Por qué Porque sí Porque tenemos ganas Necesidad de un abrazo Nos sentimos mejor Y esto es lo que ha conseguido el con la tertulia Pero yo lo no puedo creer Es para decir ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! ¡Qué extraordinario! ¡¿Vamos, Marte? ¡Qué significa que no estamos acabados por... ¡Buenos Aires! 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 que queremos decir que algo estuvo muy pero muy bien, que lo pasamos fantástico y nos charlamos con los amigos y con una birra de por medio. Queremos simbolizar, como fue el acto, decimos, había clima de fiesta. Y esta noche aquí tenemos clima de fiesta, ¿sí o no? La fiesta, la fiesta que vamos a vivir, la fiesta a la que uno va, no sabiendo qué va a suceder, pero sabiendo sí que lo va a pasar muy bien, porque está en uno, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, pasarlo muy pero muy bien. ¡Buenas noches! ¡Qué hermosa! Vamos a recibir ahora, ella es maravillosa, maravillosa. ¿Qué decir? ¡Juliana Gatas! ¡Gracias! 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 Hay días para que no se admirar Hay días en que todo va a dar Hay días sospechosamente en el aire Hay un deseo que pido siempre que pasarte Para ver bailar voy un club Mientras muerdo el limón de un sintón y cruzarlo En tu carrera Todo bien porque voy a comer Con un rey en tu agencia de coches usado Entre colegas Hay días para que no se admirar Hay días en que todo va a dar Hay días sospechosos en el aire Hay días en que todo va a dar Hay días en que todo va a dar Hay días en que todo va a dar Hay días sospechosos en el aire Hay un deseo que pido siempre que pasarte Hay días en que todo va a dar 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 Enamorada Al momento de ser realista Nunca me considero un especialista Y sin embargo algo en mi cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón paquitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo se ha ordenado Desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuve sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas él era mi recompensa Qué suerte de que nunca me fui Si al final de cuentas él era mi recompensa Y con el final de cuentas él era mi recompensa Y con el final de cuentas él era mi recompensa Qué suerte de que nunca me fui Y con el final de cuentas él era mi recompensa Ya no soy el final de cuentas él era mi recompensa Ya no soy la misma que tú conociste Y con el final de cuentas él era mi recompensa Y con el final de cuentas él era mi recompensa ¡Gracias, Spá! ¡Qué suerte que... ¡Fuerte el aplauso para Juliana! 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Voy a presentar a dos compañeros míos Nosotros hacemos un programa de radio todas las mañanas Que se llama El Mañana Fuerte el aplauso para el señor Matías Mousset Y Lula Mangone Buenas, buenas noches Buenas noches Quiero saber de acá quienes son los faferos Que levanten la mano quienes son los faferos Bastante Quienes no sean faferos todavía pueden hacerse faferos en la cuenta de Esto es Fa Pueden entrar, ahí tienen un montón de contenidos Pueden escucharnos a nosotros todas las mañanas de 9 a 12 Tienen un montón de cosas más Pueden ver cada uno de los musicales que hacemos los días viernes, los acústicos Pueden ver las sesiones, cada una de las que vieron acá en la pantalla antes de que empiece el show Las sesiones fa, las pueden ver, pueden ver los fa completos Y para los que no son faferos que van a tener un montón de beneficios Quiero que sepan que en algún lado, no lo veo donde, tienen el código para poner el celular Y hacerse faferos y hacer que esto siga existiendo Los vamos a dejar con alguien muy especial Ella es doctora, es una persona que todos conocemos, que todos queremos Así que le vamos a dar un fuerte aplauso A la doctora, a la sexóloga, a la mejor de todas ¡Sol Despeinada! Lo primero que voy a hacer Es dejar este pañuelo acá que tanto representa para nosotras ¿Dónde están las compañeras? ¿Dónde están las compañeras? ¿Es tu cumpleaños? ¿Lo viniste a festejar acá? ¡Dale! ¡Que lo... ¡Feliz! ¿Cómo te llamás? Malena ¿Malena? ¿Hace mucho que sos fafera? Hace un año, medio año por ahí Bien, es como si fuera un antecedente Bien, te hago una pregunta ¿Cómo te llevas con tus genitales? Bien, muy bien Bien, ¿la persona acá al lado tuyo te acompaña? Bueno, no Pero te acompaña, digo, es tu hermano, pero te acompaña Relax Voy a presentar a una pareja Una pareja de amigos Que son re faferos De la primera hora Con ustedes Nico Sorín y Lula Bertoldi ¡Fa! ¡Fa! Muchos calientes atraviesan mi mente Muchos calientes atraviesan mi mente Te veo amor Te veo amor Te veo amor Euy, amor, yo, 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 amor, yo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Apriendo lo bien que miro lo que mete Apriendo lo bien que miro lo que mete ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay mina, hay mina, hay mina, hay mina ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay mina, hay mina, hay mina, hay mina ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? El ojo del lado que me ha regalado El ojo del lado que me ha regalado Me mira mal, me mira mal El ojo del lado que me ha regalado El ojo del lado que me ha regalado Me mira mal, me mira mal No quiero más, no quiero más, no hay Yo quiero más, yo quiero más No quiero más ¡Tremendo! Sí ¿No? No podemos ver en Buenos Aires No nos podemos entender Los pymes de mi barrio se escondieron en los baños Desviaron al cielo, un saca, un temapos Escuchando a Clash Escuchando a Clash ¡Sanita! Estoy teniendo rubia ahora No sé a qué temeré después Terror y desconfianza por los juegos Por la raza, por la gana, por la falta Por la gracia, por la raza Una de poder Una de poder Si, 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 si Si querés escucharé a la BBC Aunque quiera que yo haga por mi noche Y si querés devolverse alguna vez Es posible que me suba tu pez No quiero un mundo de sin sano No tengo que perder la fe No quiero un mundo de sin sano No quiero tu parte, pero no pasa nada Ni siquiera puedo comerme un bife Y sentirme bien Sentirme bien alumи Tintintintintintin Tiro pon��� Ti tiro pon below Que oscura siguin avanzando Los viejos siguen en TV Los ciegos y los ricos Se enamoran con los ricos Mientras son sombreros Hacen masa en la plaza Como aquella vez Como aquella vez Me lleno la extinción Si quieres escucharé a la BBC Aunque quieras no lo hagamos de noche Si quieres dame un beso con una fe Es así que me suba yo noche Pero no vamos a partir en Barrio Norte Mira, ay, ay, ay Tira, tira, maldien Tira, 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 tira Tira, 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 tira Más de Buenos Aires No volan de Buenos Aires ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 Un día decidí ir a estudiar batería. Él tenía 15 años y yo 16 años. Y desde ahí somos amigos desde hace tiempo. Lo deben conocer. Un aplauso muy fuerte para el señor Lito Vitale. Tocaste algo, Lito. Y ahora va a venir, va a subir a cantar un joven de la época del Magazine for Five. Ahí lo conocí. Pequeñito él, muy pequeñito. Un aplauso fuerte para el señor Julián Cartún. Buenas noches. Sí. A ver y bueno. ¡Vamos! 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 De alguna forma es que esto crece lentamente transformándola a muriendo. Siempre muy tarde el escuchar a Godard. Al agujero ilegal perderse a Kempé. Y en el camino vivo que hay reflexiones de Bukai que incursionan en el arte del Descartes. Con banderitas. Con banderitas. Pizza con pala, risa de lata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con pala, renta de Claudia y su remera de boca, pirrita. El circunvalación Ay, como come el rey, ay, como come la reina Ay, como cuesta hacerlo reír Nuchacu popular, asamblea popular Son dos, digo, mi poesía Llegamente vas y enharinar a ti más Es lo que vos me dejas Bombón, ¿cuál es tu norte? Pisa con pala, risa de lata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca de maná Oh, hay pizza y hay pala Y hay un montón de claudias Y su remera de boca Irrita el circunvalación Oh, hay pizza y hay pala Oh, hay pizza y hay pala Ay, como come el rey, ay, como caro la reina Y como cuesta hacerlo reír ¿Cuál es tu norte? Pisa con pala, risa de lata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Oh, hay pizza y hay pala Y su remera de boca Irrita el circunvalación Oh, hay pizza y hay pala Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la gana Y tengo un agujero Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Las anoches te bailé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste lo Oh, estás mojado, ya no te quiero Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Tengo un agujero en un pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Y la naturaleza te bailé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás matado, ya no te quiero Es un abanico que tira espumas Es raro, pero es verdad Una noche de verano y la primera de tantas Aunque es un día de semana Es raro, pero está el abanico que tira burbujas No nos hagamos los boludos con eso A ver cómo Ay, te esperé bajo la lluvia varias horas Ay, mil horas Gracias, pan Gracias, mex Gracias, todo, todo el mundo que vino hoy Hoy soy El cantor El que tiene el micrófono Hoy me tocó Gracias por estar, por ser, por combinar La siesta y la fiesta Ay, papá Al otro el marzo Al otro lómena Al otro el marzo Y para un barrio Y dos horas . mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Muy buenas noches Muchas gracias por dejarme ser parte de esta noche espectacular Nos vemos Julián Cartun, fuerte el aplauso, tremendo No te quiero Vamos a presentar una mujer Que la conocí el año pasado Y le dije si quería ser mi mejor amiga Y lo dudó de entrada porque es raro que alguien te plantee eso así Y ahora dice que es mi amiga Un fuerte aplauso para Karina Buenas, buenas, buenas noches Qué ensalada hermosa que fa, eh Hermosa, hermosa, hermosa Me encanta Lito, querido de mi corazón Qué lindo compartir con vos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Sin quererte lastimé Sin quererte abandoné Solo sé Solo sé que yo no sé Cuidarte cuidarte de mi amor Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caerá Donde caerá en los días Dime qué será, qué será de los dos Cuando pase la vida Cuando pase la vida Algo ocurrirá Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta marca Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes, nada es para siempre No te va conmigo No te va conmigo No te va conmigo Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más me aliviarás Me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Tan cerca de mí una vez más Tan cerca de mí una vez más Muchas gracias ¿Qué preparaste? Él elige todo el repertorio No me quiero ir sin decir Lula Bertoli te amo con toda mi alma Me hice fan esta noche Ya era pero ahora soy más ¿Qué? ¿Qué hacemos? Me gusta Me gusta Me lo sé todos Lo que digan Ah, está bien Necesito palmas, ¿eh? Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Como dice Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo Y te digo Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Arriba Ya no vuelvas Contigo Corro yo peligro El corazón lo tienes frío Eres un ladro de amor Se acabó Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Cuando esté con otro Arriba Arriba Y fuerte un arroz Son canción Vamos, eh Dice Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir cuando esté con otros 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 Buenas noches Vamos a cantar un poquito Sí, te lesionaste Me lesioné jugando al fútbol, me pegaron Me jugó muy bien Viste que a lo que juegan bien me pegan Sí, es verdad Y nada, no voy a poder bailar pero estamos bien Voy a poder cantar Bien, vamos Paso todo el día pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que había apuntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no haya preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y darte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está mierdo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que había apuntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Ah, aunque no haya apuntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión sin épica La depresión sin épica Música Muchas gracias, muchas gracias a toda la banda Espectacular, ¿eh? ¡Tremendo! La primera vez que escucha el bajo, bien La primera vez que escucha el bajo, bien Siendo él un bajista Nos, hoy le tocaron bien ¡Fa! Bueno, yo creo que ya está No, no ¿No? ¡Una más! Yo creo que ya está ¿No es uno que uno canta una cada cantante? No, están cantando dos Pero si querés irte No sé, bueno ya ¡No! ¡No! ¡Reaccionen! ¿Hacemos una más o ya estamos bien? Bueno Tal vez te olvides de mí Él me olvide de ti Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir De una promesa viví Que ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Cada momento Otro empezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que entre a ver Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Alguien recuerda Que será Un eterno Suspirar Que será No a ser Tres De una De una Un lugar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será un eterno Que será un eterno Que será un eterno Que se vengan Santiago Motorizado Que se vengan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Carina! ¡Ya no te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche de verano y la primera de tantas Aunque es un día de semana raro Pero está el abanico que tira burbujas No salgamos los boludos con eso ¡Ay! Te esperé bajo la nube a varias horas ¡Ay! Mil horas ¡Gracias! ¡Gracias, FA! ¡Gracias, MEX! ¡Gracias, Sodo, todo el mundo que vino hoy! ¡Hoy soy! Formen parte de esta comunidad Que así hace que siga existiendo En esto es FA Sí, suscríbanse Ayúdennos De esa forma seguimos existiendo Gracias a ustedes ¡Aplausos para ustedes! ¡Tremendos están! Gracias ¡Gracias, FA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!